Hola, hola, ¿qué tal? A todas mis peluditas hermosas, ¿cómo se encuentran en este hermoso día? Espero que estén súper bien. Para las chicas que aún no me conocen, yo me presento. Soy Aleja Mora y les doy la súper bienvenida a mi canal. Bueno, estos consejos que les voy a dar el día de hoy realmente están espectaculares y me gustaría que ustedes compartieran este video con todas sus amigas en estos grupos del cabello de Facebook que segurísimo muchos van a aprender varias cositas que les traigo acá. Les traigo este video porque principalmente para mí es muy importante que ustedes puedan prevenir este problemita que muchas ya lo tienen un poco avanzado, pero créanme que no es imposible de tratarlo. Tienen que darse cuenta a tiempo de cuáles son esos errores que están cometiendo, que están dejando su cabello con esos puntitos blancos que son súper incómodos. Estamos hablando nada más y nada menos que de la tricodexis nodosas. ¿Y qué es esa cosa tan rara con que se come? Bueno, la tricorexis se trata de esos puntitos blancos que tenemos en nuestro cabello y pues muchas personas me han preguntado qué son esos cositos blancos, por qué salen, cómo podemos prevenirlo. Así que hoy les traigo 5 consejos de prevención. Resulta que la tricorexis lo que hace es que deja descubiertas las células de la corteza separándolas y deshilachándolas. Y finalmente lo que va a pasar es que nuestro cabello se va a reventar fácilmente. Esto se puede dar principalmente por dos factores. La primera es por una alteración física, sea por exceso de planchas, secadores o los malos hábitos que tengas cotidianamente. Y existen las alteraciones químicas que se dan por procesos de alizamiento, de pintura, de todo lo que tenga que ver con la parte química. Bueno, existen formas en las que puedes mejorar o evitar este problema capilar y el primero de ellos es disminuir los químicos y hacer más reconstrucción capilar. Realmente es súper importante que tengan cuidado con la parte química, todo lo que tenga que ver con el exceso de alizados, las pinturas súper fuertes que son muy concentradas en amoníaco. Por ejemplo, si tú te vas a hacer un procedimiento químico, es muy importante que tres días antes de realizarlo, hagas mascarillas de reconstrucción súper poderosas, chicas. Pueden utilizar la queratina líquida o pueden utilizar también los tratamientos que sean ricos en aminoácidos, creatina, cisteína. Entonces, chicas, recuerden hacer tratamientos de reconstrucción tres días antes y tres días después de hacer el procedimiento químico. De esta forma vas a proteger tu cabello para que no haya ese rompimiento, es decir, que no haya ese desgaste y que no salgan esos punticos blancos que generalmente se tornan muy incómodos para nosotros. Ya tenemos nuestro primer consejo y en el segundo quiero que tengan en cuenta de que antes de utilizar la plancha, secador y todas las fuentes de calor que ustedes quieran deben utilizar termoprotector. Ustedes no se imaginan, chicas, la importancia de utilizar protector térmico. O sea, realmente es súper importante y es fundamental cuando estamos acostumbradas a planchar ese cabello. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros planchamos nuestro cabello, generalmente adelgazamos muchísimo la hebra ya que perdemos muchos lípidos, humedad. Tiende a adelgazarse tanto hasta que se rompe y se forman esas bolitas de las que estamos hablando. Quiero entrar un poquito en este tema y es que muchas chicas se han hecho alisado en su cabello y siguen planchándose el cabello. Chicas, o sea, es bueno después de hacerte un procedimiento, hacer un sellamiento final, pero yo les diera que por favor eviten la plancha al máximo, ya que estamos cerrando esas cutículas demasiado, demasiado y aparte de eso la plancha siempre termina reventando el cabello sí o sí. Entonces por favor eviten hacer esto en exceso. También ustedes saben que les he hablado de las temperaturas adecuadas de acuerdo al cabello, si es fino, grueso o muy grueso. Es importante que lo tengas en cuenta y un buen termoprotector y también tengas muy claro cuántas veces a la semana vas a hacerlo, ya que si lo haces muy seguido, por lo menos todos los días, es muy difícil de que tu cabello al aire libre se encueste bien sano porque así vas a necesitar cada vez más la plancha. Entonces ese es mi consejito número 2. El consejo número 3 que les quiero dar es que por favor mis chicas hagan humectaciones nocturnas con aceites vegetales, sea con el aceite de coco, aceite de argan, aceite de ricino. Realmente les va a favorecer muchísimo porque estos aceiticos contienen propiedades súper buenas que protegen el cabello de muchísimas agresiones externas. A mí siempre me ha encantado ese truquito, sobre todo cuando no tengo mucho tiempo de aplicarme el día siguiente una buena mascarilla. Lo que hago es hacer humectación en las noches con algún aceite o algún tratamiento y de verdad créanme que el resultado es increíble. Como consejo número 4 les tengo la maravillosa almohada de satín que de verdad que yo vivo enamorada de esta almohadita, ya no me falta todas las noches. Duermo súper cómoda en ella, realmente disfruto muchísimo y aparte de eso cuida muy bien mi cabello. En este caso la almohada de satín nos va a servir mucho. Al tener contacto con el cabello no vamos a tener muchísima fricción, haciendo que el cabello se rompa muy fácil y eso también da pie para esas bolitas de las que estamos hablando. Entonces realmente me ha gustado mucho. Y bueno, les comparto ese truquito que ya se los había enseñado anteriormente. Así que vamos para nuestro quinto consejo. Y bueno, el quinto consejo es que por favor lavemos nuestro cabello sin fricción. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar los videos recomendados entre estos cómo lavar el cabello correctamente en casa para así prevenir, reventar nuestro cabello. Lo primero que les quiero decir es que por favor siempre apliquen el shampoo en su cuero cabelludo. Eso lo he repetido muchísimo, pero no me voy a cansar porque yo creo que la mayoría cometemos ese error siempre y es que pongan el shampoo en el cuero cabelludo y bajen por el cabello la espumita. No apliquen directamente el shampoo de miel de esa punta, chicas, que es muy malo. Así les va a resecar más las hebras y van a ser más frágiles para reventarse. Eviten por favor el agua caliente. Es una forma en la que no nos damos cuenta que reventamos muchísimo el cabello y miren que es algo que hacemos casi diariamente porque hay chicas que se dan hasta el cabello diario y si sus hábitos no son buenos, pues van a formar la tricorrexis nodosa. Entonces vamos a lavar súper bien el cuero cabelludo con la yema de los dedos haciendo súper suavecito. Luego voy a pasar a la longitud del cabello, suavecito, con mucha paciencia, con mucho amor. Vamos a pasarlo por toda la longitud de nuestro cabello y procura que no sean más de dos veces de lavado con shampoo. Y finalmente todo lo que sea acondicionadores, tratamientos, aceites, de medios a puntas muy suavecito. Y si ustedes consideran que ya el problema de la tricorrexis nodosa está muy avanzado en tu cabello, no te preocupes, siempre hay una solución, mejora todos esos hábitos con estos consejitos que te acabo de dar y también es muy importante que hagas corte de puntas por lo menos cada tres meses. De esa forma también vas a ir ayudando a eliminar todos esos punticos blancos que son súper incómodos y también vas a renovar poco a poco tu cabello. Déjenme aquí en los comentarios qué les pareció este video, qué otro tema les gustaría que tocáramos. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho, que me sigan todos estos consejitos y no olviden seguirme también en mis redes sociales. Les envío un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye.